El agotamiento de los recursos, la crisis alimentaria y los cada vez más frecuentes desastres ecológicos son distintas manifestaciones de un modelo de consumo y producción insostenible en el tiempo. Para muchos, el planeta ha llegado al límite de su capacidad de dar respuestas a estas crecientes demandas. Compartimos el segundo informe de la semana. La crisis económica actual no solo pone de manifiesto el colapso de un sistema que produce enormes desigualdades sociales, también es muestra de la sobreexplotación de los recursos naturales por parte del hombre y las progresivas transformaciones ecológicas que esto provoca. Esta crisis social, estas inégalidades, se observan así bien a dentro de las sociedades que entre las sociedades del norte y los países del sur. Y bien, très largemente, la crisis ecologica découle del hecho que es este sistema económico que tiene una producción y un impacto en la biosfera extremadamente importante. El 40% de la población global obtiene solo el 5% del ingreso mundial. El 20% consume el 82% de los recursos. La esperanza de vida en los países más ricos es de 79 años. En las naciones pobres es de 40. Por otro lado, el 7% más rico es responsable del 50% de las emisiones contaminantes. Y que esta crisis ecológica esté portada por el sistema económico tal que es. Entonces, si nos quedamos en esta lógica económica con mucha inégalidad y con un modelo cultural basado en el deseo de mucha consumación, vamos a ver una crisis ecológica masiva a la escala planetaria. Nosotros hemos hecho como especie, sobre todo a partir de la revolución industrial hasta acá, empezar a hacer una extracción y un uso de los recursos de manera desmedida. O sea, estamos utilizando los recursos a una tasa que excede la renovación que pueden tener. Las estrategias de lucha contra el cambio climático no deben ignorar la búsqueda de equidad. A las enormes desigualdades sociales existentes, subyace un modelo de sobreconsumo que impera en los países desarrollados. La ecuación más consumo, menos recursos, lleva a la destrucción. El modelo global de producción provoca que la demanda sobre los recursos biológicos del planeta supere en un 30% la capacidad de regeneración de la naturaleza. Un contexto que requiere empezar a cambiar el rumbo económico productivo que hoy impera. Segunda parte del informe. El vertiginoso ritmo ascendente de la economía china, con una producción que creció a un 10% anual en los últimos 15 años, junto a India, que muestra números similares, representan un factor decisivo para el agravamiento de la crisis ecológica planetaria. Que la crisis ecológica en China en ella misma se vuelva de más en más presente. Que las tensiones sociales dentro de la sociedad china se vuelvan también de más en más fuertes. Que la crecimiento de la China se vuelva a profundizar en una consumación muy fuerte por los Estados Unidos y por Europa, que no podrá durar tampoco. Lo mismo India. India incluso se supone que va a crecer aún más que China. Hoy India tiene 1.200 millones de personas y se espera que en los próximos años alcance los 1.500 o los 1.600. La idea de que todo el planeta podría vivir con los niveles de utilización de materiales y energías que los países han desarrollado es totalmente inviable. No alcanzan los materiales ni la energía y los impactos que esto produce son muy fuertes. En solo tres años, Asia ascendió al primer lugar en el podio de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2009, China emitió 7.711 millones de toneladas de gas carbónico e India 1.602, contra los 5.425 de Estados Unidos y los 4.310 millones de la Unión Europea. Si hay tantos vehículos habitantes en China que los Estados Unidos o incluso en Europa, la situación será insuportable en términos de recursos de petróleo, en términos de emisiones de gases a efecto de ser y en términos de polluciones atmosféricas. Entonces, creo que los países del norte, europeos y americanos, tienen una verdadera responsabilidad. Tenemos que cambiar nuestro modelo para que los países emergentes también puedan ir a un modelo más sobre y que responde mejor a los necesarios. Es necesario encontrar estilos de desarrollo que garanticen una relación con el ambiente en el cual vivimos, que garantice la supervivencia del ambiente, que es en definitiva lo que permite que exista la vida sobre la tierra. La crisis ecológica es causada por la actividad humana y la adopción de un sistema económico productivo insostenible que segrega a miles de millones de personas. Esta lógica podría quebrarse si se agotaran los recursos energéticos, una posibilidad muy cercana que daría como resultado el derrumbe del orden económico global y una crisis social desbordante. La asociación a un changement de modo de vida y también con una misa en obra por la sociedad particular y apoyar sobre la propiedad comunitaria, sobre la cooperativa, sobre las asociaciones de ciudadanos. Hablamos de discutir las características del modelo de producción y consumo. Decimos, bueno, rediscutir qué es lo que se fabrica, qué es lo que se produce, para qué, de qué manera satisfacemos nuestras necesidades y poder construir culturalmente otros mecanismos que permitan garantizar la felicidad de la gente, el desarrollo de la gente, con menor cantidad de material y energía. Para los especialistas, la noción de desarrollo sustentable es un arma semántica del sistema para deshacerse de la mala palabra ecología y así generar nuevos mercados. La prevalencia del protocolo de Kioto, el desarrollo de la agricultura biológica y otras acciones ecologistas enseñan una contrafuerza, otro modo de organización cada vez más necesario. Gracias por ver el video.